Gracias por unirse nuevamente con nosotros en MSP, en nuestra redacción. Estamos complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud, de ciencia, la ciencia y la salud siempre son noticia. Y hoy hablando de un tema muy importante como es el cáncer, una enfermedad que definitivamente, dada la situación actual y de acuerdo a las últimas cifras desalentadoras de la Organización Mundial de la Salud y de las instituciones, una de cada cinco personas sufrirá algún tipo de cáncer durante su vida, mientras que uno de cada ocho hombres y una de cada once mujeres morirán como consecuencia de esta enfermedad. Y hace falta prevención. ¿Cómo están los avances científicos hasta el momento para tratar las diferentes patologías? Y por eso nos acompaña hoy un grupo de expertos, de científicos, de médicos también que están con diferentes especialidades, manejan diferentes patologías, diferentes formas de cáncer y están con nosotros para hablar de cada una de ellas y vamos a presentarlos sin más preámbulos a cada uno. Bien, vamos a hablar justamente de los protocolos clínicos y científicos para el avance del cáncer en Puerto Rico. Vamos a ver cómo está el panorama en cada una de estas áreas. La doctora Mirelis Acosta, ya es hematóloga, oncóloga del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, investigadora de cáncer hepatocelular en Puerto Rico. Bienvenida, MSP. Buenas, saludos, gracias por esta oportunidad de estar aquí presentes. Yo diría que en Puerto Rico, si hablamos de los estudios clínicos como tal, pues en los últimos cinco años, yo creo que hemos tenido un avance positivo, ¿verdad? Dentro de las oportunidades que se le han brindado a nuestros pacientes, o sea que vamos a hablar de ello, ¿verdad? Según ustedes entiendan. Claro que sí, vamos a hablar a profundizar. Ahorita vuelvo con usted y vamos a presentar también a la doctora Etna Mora, directora del Laboratorio de Biobanco del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida a MSP también. Bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por sacar ese espacio, ese tiempo para hablar ahorita de temas importantes que ya los vamos a profundizar. También nos acompaña la doctora Michelle Martínez, científica de la Universidad Central del Caribe de Bayamón. Bienvenida a MSP. Buenas noches, muchísimas gracias por tenerme aquí con este gran panel de colaboradores y colegas. Muy bien, y bueno, ahora sí, el único hombre quizás que nos acompaña en el panel, Alexis Cruz Chacón, hematólogo, oncólogo y fundador del programa de trasplante de médula ósea del Hospital Auxilio Mutuo. Bienvenido también a MSP. Saludos a todos, muchas gracias también a ustedes por la oportunidad de participar en esta actividad. Muy bien, bueno, vamos a comenzar a profundizar que cada uno maneja distintas especialidades, se ha formado en distintas áreas para tratar el cáncer. Entonces, vamos a comenzar con la doctora Mirelis Acosta, quien ha investigado mucho y ha tratado sobre el carcinoma hepatocelular, que es el tipo más frecuente de cáncer primario de hígado. Se desarrolla más comúnmente en personas que padecen enfermedades hepáticas crónicas, como cirrosis causada por hepatitis B o C. Queríamos preguntarle, doctora Mirelis, ¿este tipo de cáncer es más frecuente en hombres que en mujeres? ¿A qué edades se puede presentar? Como para hacer un panorama. Sí, es más común en hombres que mujeres y también es más común en pacientes mayores de 65 años. Y sí, está relacionado con la incidencia de cirrosis hepática asociada al hepatitis C y también al uso de alcohol. Y ahora lo que estamos viendo en aumento y lo que se entiende que va a ser la incidencia más alta es asociado a NASH, que entiéndase cirrosis por hígado graso. O sea que es algo que vamos a estar viendo en el futuro un poquito más. Doctora, justamente sobre las investigaciones de cáncer hepatocelular en Puerto Rico, ¿cuándo comenzaron? ¿Qué nos puede hablar acerca de las investigaciones que se han hecho en torno a este tema? Pues Puerto Rico siempre ha sido bastante fuerte en investigación, especialmente en hepatitis C, hepatitis B, especialmente en la Fundación de Investigación en la Muñoz Rivera, donde por muchos años se estuvo corriendo estudios de pacientes con hepatitis C y gracias a la aportación de muchos de los puertorriqueños en participar en estudios clínicos, muchas de las drogas que se estaban lanzando hoy para tratar los pacientes con hepatitis C, pues se pudieron estudiar y trabajar aquí en Puerto Rico. O sea que siempre ha sido un orgullo para nosotros en el área de salud. Y en base a la cantidad de pacientes que se estaban viendo ya en esta área, junto con el Hospital Auxilio Muto que ve pacientes por el área de trasplante, se han abierto las puertas para empezar a correr estudios para pacientes que tienen carcinoma de hepatocelular. La realidad es que estudios clínicos desde fase 1 hasta fase 3 eran muy pocas las oportunidades que se habían abierto en Puerto Rico y en los últimos cuatro años hemos tenido la oportunidad de abrir estudios desde fase 1 hasta fase 3 y yo diría que estos últimos cuatro años pues ha sido espectacular para brindarle la oportunidad a nuestros pacientes y casi todas las instituciones nuevas que tenemos en tratamiento, pues hemos podido trabajar aquí en Puerto Rico y antes teníamos solo una droga que podíamos utilizar para nuestros pacientes como tratamiento sistémico para pacientes con carcinoma de hepatocelular y gracias a los avances en los estudios clínicos pues hoy día tenemos varias alternativas para nuestros pacientes y decir que nuestros pacientes puertorriqueños han participado de estos estudios pues nos anima mucho y nos entusiasma porque casi siempre la data de los estudios clínicos pues sale de estudios de fuera de la isla y no siempre nuestros pacientes se comportan igual los latinos están en una representación muy baja en los estudios clínicos y para nosotros es muy importante tener una representación un poco mayor porque sabemos que la biología de los tumores en los latinos a veces no es igual que a los pacientes anglosajones en otras partes del mundo o sea que para nosotros ha sido muy bueno y muy importante y en el área de la oncología pues yo diría que estos últimos años pues me han abierto más puertas de estudios clínicos y ha sido positivo porque ahora nuestros pacientes estando en Puerto Rico pueden participar de estos estudios y se les hace mucho más fácil Doctora, en cuanto a la incidencia de este tipo de cáncer en Puerto Rico ¿cómo está la isla? digamos en comparación con otras partes ¿se ve un aumento de casos o ha disminuido quizás en los últimos años? No, ha ido un aumento a la par como en Estados Unidos y lo que le mencioné anteriormente sí estamos viendo que lo que se espera que en los próximos 10 años veamos en una de las incidencias más altas sea el carcinoma asociado a NASH que es enfermedad por el hígado graso es lo que nos está preocupando bastante que sabemos que tenemos que trabajar quisiéramos de una forma más preventiva pero sabemos que en un futuro pues es lo que vamos a estar viendo en un momento y en Puerto Rico, nuestra población latina lamentablemente pues tenemos una incidencia más alta en hígado graso y eso nos preocupa Claro que sí Ya vuelvo con usted doctora para hablar y profundizar un poquito acerca de este tipo de cáncer Sí ¿Sí? Bien, bueno vamos a conversar ahora en un momento con la doctora Edna Mora la directora del Biobanco del Centro Compresivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico ella se ha destacado en investigaciones muy importantes sobre el cáncer triple negativo que constituye pues sin duda un reto a nivel clínico y científico precisamente por la baja prognosis que tienen estos pacientes el cáncer de seno triple negativo se considera pues un cáncer más agresivo porque crece rápidamente y es más probable pues que se haya propagado en el momento que se detecta y hay más probabilidades que regrese incluso después de los tratamientos vamos a hablar con la doctora Edna ¿Por qué es tan difícil justamente doctora el diagnóstico de este tipo de cáncer para informar a la comunidad? ¿Cuál es la gravedad de ti? Pues mira, una de las cosas importantes no tan solo es en términos de diagnóstico porque obviamente se diagnostica con los mismos tipos de biopsias o procedimientos radiológicos que se diagnostican los demás realmente en este tipo de cáncer pues lo que se hace difícil es el tratamiento y eso pues históricamente lo hacía difícil porque tenemos medicamentos para poder atender aquellos cánceres que sí tienen receptores de estrógeno aunque sí tienen receptores de Hertur pero cuando vamos a aquellos pacientes que sus tumores no tienen esos receptores pues entonces es que inicialmente, ¿verdad? se daba quimioterapia como la primera opción para tratamiento de estos pacientes nosotros cuando empezamos a interesarnos por este tipo de cáncer pues lo primero que hicimos fue colaborar con el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico y hicimos dos estudios uno de los estudios fue hacer un estudio de incidencia en dos hospitales que eso se publicó ya hace unos años y más reciente hemos hecho un análisis del porciento de pacientes que se presentan con cáncer triple negativo en Puerto Rico y básicamente los números comparan con más o menos el grupo ¿verdad? el porciento que se ve de los hispanos en Estados Unidos con esta enfermedad Bien, doctora y puede darnos quizás un panorama sobre la incidencia en la isla digamos casos, números como en comparativo con otras partes pues para poderle presentar porque hablaba es un poco difícil es una presentación que si te parece la puedo integrar claro que sí voy a integrar la voy a integrar la aquí a la comunicación ¿la pueden ver? ¿la pueden ver? no, la puedo no, no no, no la vemos todavía para profundizar ahorita entonces con la doctora sobre el sí ¿ahora la pueden ver? ¿la pueden ver ahora? no, no bueno, si quiere doctora ahorita pues regresamos para para ver si podemos poner la ¿cómo no? la presentación si quiere vuélvala a poner a ver si la podemos ver una vez más en share ahí la vemos ahí la vimos ahorita ok pues básicamente ¿verdad? usted presentó el aspecto negativo porque obviamente como dijimos anteriormente doctora se fue ahí su presentación ahí la tenía hace un momentico y se nos fue si quiere comenzar a a contar y ahorita en lo que lo lo podemos presentar pues precisamente el tono de la presentación ¿verdad? de lo que quería mencionar a la audiencia es que el cáncer de mama triple negativo su historia ha ido de lo negativo a lo positivo básicamente ¿por qué? porque ya en estos momentos pues tenemos este múltiple forma de poder este de poder tratar la enfermedad por lo menos más efectivamente que como podíamos hacerlo anteriormente y la audiencia se preguntará ¿qué es el cáncer triple negativo? pues usualmente el cáncer de usualmente el cáncer de mama pues se se caracteriza por los receptores que esas células puedan tener y entonces los receptores pueden ser receptores de estrógeno receptores de receptores de progesterona y receptores de Gertu una cosa importante es que la mayoría de los que tienen los receptores pues son receptores de estrógeno positivo y en ese sentido pues se usa unas terapias hormonales donde se puede este donde ese tipo de donde ese tipo de cáncer lo puede se puede tratar ¿lo ven ahora? no no lo estamos viendo pero doctora si ahorita si quiere puede verificar la presentación y mientras tanto voy a hablar con la doctora Michelle Martínez mientras vuelvo con usted también para hablar un poco de la presentación y que nos pueda mostrar allí con más calma doctora Michelle gracias por también acompañarnos aquí ella es científica de la Universidad Central del Caribe de Bayamón doctora pues háblenos específicamente sobre los avances en las investigaciones científicas y el trabajo que ha hecho usted evaluando el potencial terapéutico de un hongo para tratar el cáncer triple negativo ¿en qué consiste? que es muy interesante bueno en el laboratorio estamos estudiando terapias experimentales para cánceres agresivos de seno entiéndase el cáncer triple negativo y también otro tipo de cáncer que estudiamos el cáncer inflamatorio de mama el cual es un cáncer bien atípico altamente letal que puede presentarse como un subtipo triple negativo o con otro perfil de receptores siempre tomo la oportunidad para enseñar un poquito sobre el cáncer inflamatorio porque se presenta de una manera bien atípica no parecería un cáncer de seno no presenta una masa per se sino que presenta mejor más bien una inflamación en un tercio del seno el pezón invertido dolor hinchazón así que son cánceres que son bien letales y que tienden a prevalecer en mujeres muchísimo más jóvenes y están asociados también en la prevalencia con mujeres hispanas y mujeres afroamericanas con eso en mente en el laboratorio entonces donde dedicamos a estudiar terapias experimentales entiéndase derivados de productos naturales para poder entonces dar alternativas a estas pacientes porque su sobrevivencia es significativamente menor dado a la falta de terapias eficaces esas terapias eficaces usualmente se dan por un periodo prolongado de tiempo el cual aumenta costos aumenta comorbidades también aumenta la capacidad de que se desarrollen resistencias a esas terapias convencionales y por ende también ocurre una reducción en la sobrevivencia de esas pacientes más aún las terapias convencionales tienden a ser no selectivas o sea que son específicamente tienden a poder hacer un efecto tanto en las células no cancerosas como en las células cancerosas en nuestro laboratorio comenzamos hace 10 años a investigar este hongo medicinal el cual tiene propiedades selectivas en contra de las células de cáncer triple negativo nosotros desde los primeros ensayos que llevamos a cabo pudimos demostrar que en las dosis en que el hongo mata y es eficaz en hacer efectos inhibitorios en las células de cáncer no lo puede hacer en las células no cancerosas a nivel de mecanismos de acción tenemos varias publicaciones que detallan su eficacia la evidencia de cómo es que está ocurriendo y una de las cosas que es muy interesante es que este hongo tiene la propiedad o la característica de tener varios compuestos que pueden entonces ir atacando la célula cancerosa de diferentes ángulos proveyendo algo así como una terapia multifacética nuestros estudios indican que ahí también funciona como terapia convencional con terapias convencionales queriendo decir que hay sinergia con terapias convencionales lo que se conoce como un régimen complementario que es lo que nosotros promovemos y ahora en nuestra nueva fase hemos podido aislar y caracterizar los compuestos más bioactivos de este hongo y tenemos un compuesto muy prometedor el cual entonces estamos desarrollando para llevarlo a la clínica ya que tiene potencial anti-cáncer es selectivo y tenemos un mecanismo de acción también presente perfecto doctora claro que si ahorita vamos a hablar un poquito más de eso porque si nos interesa hablar cuáles son los retos que vienen con ese tema que es muy importante doctora Alexis Cruz Chacón también nos acompaña dermatólogo oncólogo y fundador del programa de trasplante de médula ósea del hospital auxilio mutuo como sabemos el trasplante de médula ósea es un procedimiento que reemplaza células madre defectuosas de la médula ósea de una persona pues estos trasplantes son utilizados pues en patologías como eusemia enfermedades graves pero dejemos también que sea el doctor Chacón quien nos cuente un poquito acerca del programa que maneja y cómo se realiza un trasplante de médula ósea doctor saludos y gracias por la oportunidad este programa de trasplante de médula ósea del hospital auxilio mutuo comenzó en mayo del año 2000 2015 hasta el día comenzamos solamente con trasplantes autólogos donde la célula madre procede del mismo paciente desde febrero del 2017 pues empezamos a realizar también trasplantes del tipo alogénico que es donde la célula madre viene de un donante es el tipo de trasplante que se utiliza más para condiciones como leucemia síndrome mielodisplásico anemia plástica hasta el día de hoy hemos realizado alrededor de 200 trasplantes del tipo autólogo donde la mayoría de los pacientes del diagnóstico es mieloma múltiple o linfoma distintos tipos de linfoma sobre todo los linfomas agresivos que tienen recaída o no responden al tratamiento inicial del tipo de trasplante alogénico ya hemos realizado poco más de 40 trasplantes en los últimos 3 4 años la mayoría de ellos son pacientes de leucemia que la gran parte proceden del centro médico ya sea del hospital municipal de San Juan o el hospital universitario que son los dos centros donde se realizan sí tenemos varios pacientes el hospital auxilio mutuo el centro de cáncer tiene una población de pacientes de linfoma bastante significativa y pues hemos recibido casos de linfoma también que son candidatos han sido candidatos tanto Hodgkin como non Hodgkin que han sido candidatos también un trasplante alogénico sobre todo los que ya han fallado a un trasplante autólogo o tienen un linfoma tan agresivo que se benefician más de un trasplante de donantes solamente realizamos trasplantes de donantes que sean hermanos emparentados o sea un hermano o sea un hermano del mismo papá y mamá puede ser cien por ciento o parcialmente compatible nosotros realizamos desde el dos mil dieciocho trasplante del tipo haploidéntico donde el donante pues no es cien por ciento compatible puede ser un donante emparentado que sea cincuenta por ciento compatible o más y recientemente en este año pues estamos también preparándonos para ver si podemos comenzar a hacer trasplantes también de donantes pero del registro de buscar donantes cien por ciento en el registro de donantes de los Estados Unidos que es lo que se conoce como PIDEMASH o el National Marrow Donor Program pues ahora estamos en uno de los proyectos que tenemos ahora es comenzar a hacer trasplantes de ese tipo en Puerto Rico eso nos dará la oportunidad de que los pacientes aquí en la isla tengan cualquier opción de hacerse un trasplante independientemente tengan o no un donante en la familia y también este con la entrada del doctor Cristian Rodríguez al programa que es otro especialista un segundo especialista en trasplante de modula ósea pues estamos comenzando también ahora a preparar el terreno para terapia celular que es una modalidad de terapia con células donde pues se adquieren linfocitos conocidos como CAR-T y donde se adquieren linfocitos de un paciente estos linfocitos hasta cierto punto se preparan en el laboratorio se entrenan para poder reconocer más fácilmente las células del cáncer y se las administran nuevamente al paciente con el propósito de que vayan directamente y eliminen el tumor ese tipo de terapia actualmente por el FDA hay alrededor de cuatro terapias celulares que están aprobadas y es una es una área que también va a abrir mucho la oportunidad y va a abrir paso a la investigación porque es un área dentro del área de trasplante de modulados y terapia celular las terapias conocidas como CAR-T y terapias celulares pues es algo que para tratamiento de mieloma múltiple para tratamiento de linfoma incluso algunas leucemias es un tratamiento bien prometedor y es algo que pues queremos desarrollar aquí en la isla porque sabemos que tenemos la población de pacientes que se beneficiarían del mismo y queremos darle la oportunidad a los pacientes de que puedan tener como habló la doctora Costa al principio puedan tener acceso a estos tratamientos sin necesidad de tener que viajar fuera de la isla o salir de la isla para dormir pues son tratamientos que cada día demuestran más ser efectivos sin necesariamente la toxicidad que requiere un trasplante de médula ósea donde se administra una dosis de quimioterapia alta o intensa bien doctor ya vuelvo con usted también para hablar sobre lo que viene que importante sobre este programa y que se estén haciendo tantos avances en la isla en torno al manejo del cáncer de los tratamientos eso es una noticia positiva desde todo punto de vista de cualquiera de sus especialidades y por eso les agradecemos que estén aquí voy a volver con la doctora Edna Mora que nos estaba compartiendo información importante acerca de casos de estudios trascendentales en cuanto a los tratamientos doctora Edna continúe compartiéndonos los datos que nos estaba dando no sé si pueden ver pueden ver ahora la presentación sí allí la vemos ok la voy a dejar ahí para que aunque salga la otra parte bueno así es que ya dijimos que verdad que el cáncer de mama triple negativo ha ido de ser de lo negativo a lo positivo en el sentido de que hemos tenido mucho más información sobre cómo estas células verdad cómo las células del cuerpo pueden atacar el cáncer y se han integrado muchas de estas técnicas de tratamiento aquí les presento verdad para la audiencia general unos dibujos que prácticamente como los que le hago a los pacientes cuando la célula expresa estrógeno pues expresa el receptor de estrógeno pues cuando se expone al estrógeno pues esa célula va a crecer en respuesta al estrógeno por eso los cánceres que tienen receptores para estrógeno tenemos medicamentos que evitan que el estrógeno active el receptor y por lo tanto la célula maligna no se reproduce hay otro receptor que más bien está en la membrana de la célula que también cuando su su ligando se une pues le da una información a la célula para que la célula se reproduzca y esto es el receptor HER2 que pasa que cuando este receptor no está presente pues esa no es una alternativa de terapia así es que los triple negativos resulta que no tienen ni receptor de hormonas como el estrógeno y la progesterona ni el HER2 y por eso no podíamos usar ¿verdad? hace unos años no podíamos usar unas terapias que eran las más comunes en ese momento para poder atacar esta enfermedad y pues teníamos casi las manos matadas después de eso se han hecho varias investigaciones sobre ¿verdad? otros receptores que también se pueden estudiar en esta en este tipo de células por ejemplo ¿verdad? hay receptores de como de próstata etcétera que también están expresados en estas células aquí les presento ¿verdad? las investigaciones los primeros estudios son los porcientos la primera columna aquí son el porciento de casos de triple negativo en diferentes poblaciones de hispanas en Estados Unidos ¿verdad? hispanas en California y entonces aquí vemos como nosotros habíamos previamente en colaboración con el centro de cáncer de auxilio mutuo y el hospital oncológico y la doctora Ana Patricia Ortiz habíamos hecho un estudio sobre la incidencia de triple negativo en las poblaciones que servimos y teníamos un porciento de 17.3 que si vemos comparado con los hispanos en Estados Unidos era alta esto nos dio ¿verdad? el ímpetu para nosotros entonces hacer un estudio que es el de 2018 que es un estudio a nivel poblacional que este se hizo en colaboración con el registro central de cáncer el cual recibe todas las patologías y toda la información de los pacientes de cáncer en Puerto Rico y cuando analizamos la casuística ¿verdad? pudimos encontrar que para los triple negativo el porciento era 14.1 lo cual compara favorablemente con la con la incidencia ¿verdad? el porciento de estos tipos de cánceres en la población estadounidiana en Estados Unidos en términos de tratamiento ¿verdad? inicialmente se usaba la quimioterapia que era lo que estaba disponible pero más reciente pues se ha conocido más sobre los mecanismos que tiene las células para poder combatir ¿verdad? como el cuerpo puede combatir las células cancerosas y aquí vemos un dibujo en donde hay una célula linfocito que es lo que nos ayuda a combatir infecciones cáncer etcétera y tenemos una célula tumoral que normalmente el linfocito puede puede identificar la célula tumoral como una célula extraña y al al identificarla pues monta una respuesta y la mata la cosa es que estas células tumorales son muy inteligentes y han desarrollado mecanismos para que la célula aunque la reconozca no la pueda matar y eso tiene unos receptores y uno de estos mecanismos ¿verdad? no vamos a entrar en todo lo que se han identificado pero uno de ellos es DPDL1 eso es un receptor y cuando ese receptor se une al del linfocito pues la célula tumoral no es reconocida por el linfocito no la puede matar ahora tenemos unos medicamentos que son anticuerpos que no dejan que ese bloqueo pase por lo tanto la célula del linfocito puede atacar la célula tumoral y entonces pues en Puerto Rico hemos participado ¿verdad? de estudios en donde una de estas moléculas que se llama el pembrolizumab este anticuerpo pues ha sido utilizado como monoterapia en cáncer triple negativo metastático Puerto Rico participó en ese estudio en el cual se vio que pembrolizumab era efectivo contra estos tumores más allá de eso ¿verdad? ahora estamos corriendo un estamos dándole seguimiento a todos los pacientes que entraron en ese estudio y más reciente en el en el mitin que hubo de la asociación de oncología ahora en diciembre se presentaron cómo usar este medicamento no solamente cuando el cáncer triple negativo ha sido metastático sino cuando está temprano es también efectivo así es que creo que ¿verdad? estas son muy buenas noticias nuestro grupo ha podido participar yo por entrenamiento soy cirujana yo no doy quimioterapia pero tengo la bendición de colaborar con diferentes oncólogos incluyendo al doctor Luis Delgado en el cual en el en conjunto pues hemos podido realizar estos estudios aquí en Puerto Rico y actualmente pues estamos activando nuevos estudios para seguir ampliando este tipo de información en la población en Puerto Rico muy importante doctora Edna muchísimas gracias por esa información además muy clara sobre todo lo que se está haciendo pues en en cuanto al tema del del cáncer triple negativo vamos a volver con la doctora Mirelisa Costa hablando justamente de los retos ¿no? los retos de que tienen ahora estas investigaciones en todo este tipo de cáncer que es lo que hace falta en este momento doctora yo diría que todavía en Puerto Rico aunque se ha alcanzado bastante a nivel de no solamente en los centros de investigación grandes sino de oficinas privadas donde oncólogos están tratando de tener estudios clínicos para ofrecerle a sus pacientes definitivamente ha habido una mejoría pero todavía si nos comparamos a Estados Unidos donde es bastante común que los pacientes se les ofrezca la oportunidad de participar en un estudio clínico estamos atrás y como mencioné anteriormente la población latina tiene una baja representación de los estudios clínicos si comparamos la proporción de latinos en Estados Unidos como tal todavía la representación no es equitativa y eso es importante porque hay diversidad en tumores la biología de los tumores no todas igual y no todos responden igual y queremos que nosotros nuestros pacientes estén debidamente representados para que esa data pueda ser un poco más confiable para nuestra población ¿cuáles son los retos que quizás tenemos aquí en Puerto Rico? pues definitivamente la palabra investigación en Puerto Rico es un término que asusta mucho a los pacientes definitivamente la cultura de investigación en Puerto Rico es un poco pobre porque los pacientes entienden que participar de un estudio clínico es ser un conejillo de India por nuestra historia ¿verdad? de cómo nuestros pacientes puertorriqueños fueron utilizados en estudios clínicos sin el consentimiento adecuado y lamentablemente llegó a que ellos piensen ¿verdad? que participar de un estudio clínico pues puede ser algo abusivo en parte ya esto es un diagnóstico ¿verdad? de cáncer el paciente viene con algunos miedos y a eso sumarle ¿verdad? la palabra investigación pues trae mucho más miedo a la ecuación por lo cual hace falta mucha orientación sobre qué son los estudios clínicos qué significa ¿verdad? que éticamente ¿verdad? nosotros no vamos a dejar de ofrecerle un tratamiento estándar al paciente y que ¿verdad? hay unos protocolos que seguimos de seguridad donde el paciente ¿verdad? no va a estar en ¿verdad? en un riesgo mayor ¿verdad? del que vamos a estar presentándole todo se hace con consentimiento y definitivamente todavía tenemos que trabajar con el virus tenemos que trabajar con esta cultura de investigación para que nuestros pacientes se sientan un poco más confiables y y en general ¿verdad? convertir un poco más en práctica común que nuestros pacientes ya sea de entrada o cuando fallen en sus tratamientos estándares pues considerar un estudio clínico se convierta ¿verdad? en un hábito común para que nuestros pacientes tengan las mismas oportunidades definitivamente algunos pacientes yo tengo en estos últimos seis años yo tengo pacientes que no es lo común pero que están aquí hoy día gracias a un estudio clínico y tengo pacientes que llevan cuatro o cinco años después de haber fallado terapias estándares y para ellos un estudio clínico se anticipó la diferencia o sea que eso sería importante que más pacientes puedan tener esas oportunidades muy importante doctora Mirelis quiero hacer énfasis en que hay un comentario que nos llegue en este momento en nuestro estamos en vivo Carmen Rivera dice agradecida por la información compartida especialmente por el cáncer hepatocelular me gustaría que abundaran sobre este tema en tumores neuroendocrinos ¿qué podemos decir doctora sobre sobre esta área? ok el cáncer hepatocelular es el cáncer que es primario del hígado per se en el hígado pueden haber otros tumores usualmente metastáticos que su origen viene de otro órgano entiéndase puede ser de cáncer del colon puede ser cáncer de mama y puede ser un tumor neuroendocrino que puede el tumor neuroendocrino puede ser primario de intestino en algunas ocasiones también o sea que aunque haya presencia de tumor neuroendocrino por ejemplo en el hígado no necesariamente es un tumor primario del hígado usualmente viene secundario a algún tumor en alguna otra parte del cuerpo o sea que no es el mismo tumor y no se trata igual como hablamos anteriormente el cáncer hepatocelular usualmente viene de una cirrosis hepática una condición crónica en el hígado en su mayoría por hepatitis C hepatitis B o alcohol y ahora como hablamos hay un caso también pero los tumores neuroendocrinos otra entidad de tumor con un tumor primario en otra área del cuerpo que metastiza en muchas ocasiones al hígado y pues ya esos tratamientos son diferentes y los estudios clínicos para ello también existen mayormente en Estados Unidos también estamos tratando de traerlos aquí a público pero no son los mismos que los de hepatocelular muchas gracias por la aclaración y bueno también ese aporte que hace a la persona que nos pregunta doctora Alexis también por aquí hay una una duda de alguien dice José Santiago ¿qué posibilidades hay en B velo linfoma y trasplante de médula? en B velo y trasplante de médula yo asumo que es linfoma probablemente mantel es linfoma es uno de los linfomas de non-Hodgkin más agresivos y realmente para nosotros un reto muchas veces tratarlo porque estos pacientes son bien resistentes a la quimioterapia sin embargo pacientes que reciban tratamiento por primera vez con linfoma de célula de manto o velo como lo llama el caballero siempre esos pacientes si responden a tratamiento sobre todo si tienen una respuesta completa deberían llevarse a un trasplante de médula ósea autólogo o sea autólogo cuando las células madres proceden del mismo paciente no obstante tengo que decirte que hay una gran población de pacientes de linfoma de célula de manto que no responden adecuadamente al tratamiento inicial que se da con combinaciones de droga de quimioterapia lamentablemente este tipo de linfoma está asociado a ciertas anormalidades citogenéticas y moleculares sobre todo por ejemplo mutaciones en el gen de P53 es una de las más que se están investigando y esto hace que tengan cierta resistencia a la quimioterapia realmente esos pacientes ya con un trasplante autólogo pues un poquito más difícil llevarlo o disminuir la sobrevida libre de enfermedad o la sobrevida la tasa de progresión de los mismos esos pacientes precisamente son los que se está investigando y muchas veces si son pacientes jóvenes se consideran para recibir un trasplante alogénico o sea un trasplante de médula ósea utilizándose la madre de un donante o del mismo paciente ¿qué diferencia hay entre realizar un trasplante de médula ósea que le aporta el hecho de hacer el trasplante de un donante versus hacerlo con las células del mismo paciente como mencioné como mencioné la doctora el sistema inmunológico tiene la capacidad o el sistema inmunológico no es solamente para combatir bacterias y virus el sistema inmunológico tiene una capacidad de cualquier célula en el cuerpo que se transforme en una célula de cancerosa tiene la capacidad de reconocerla como una célula extraña y eliminarla o sea y realmente cuando nosotros hacemos un trasplante de médula ósea y le damos células madres que es de un donante al paciente lo que hacemos es cambiar la médula ósea del paciente por una médula ósea completamente distinta y con eso le damos al paciente un sistema inmunológico completamente distinto al que tenía anteriormente y este sistema inmunológico pues va a ser capaz de combatir la enfermedad o el tumor residual las células malignas residuales que queden en ese paciente a cierto punto le damos al paciente cuando hacemos un trasplante de un donante le damos a un paciente una herramienta adicional a la quimioterapia que se supone que dure se supone que es una herramienta que siga funcionando a largo plazo para poder eliminar el tumor residual que queda en el paciente en ese momento incluso para poder eliminar el cáncer en un futuro si en algún futuro el paciente tuviera una recaída pues realmente ese sistema inmunológico del donante pues se supone que esté más preparado o sea menos resistente que el sistema inmunológico del paciente para poder combatirla y esto pues en los linfomas linfomas como el linfoma de células de manto y otros linfomas de células B que son bien agresivos es algo que pues es útil y de los distintos cánceres de la sangre incluso se ha visto que el efecto que tiene el sistema inmunológico en el cáncer es mucho más fuerte cuando el cáncer de la sangre viene de células linfoides como ocurre en la parte de los linfomas y es por eso que muchas de estas terapias celulares que hablo ahorita que se están estudiando como los CAR T cells son más precisamente están siendo aprobados y se están estudiando más en malignidades del tipo linfoides como lo son los linfomas de células B porque se ha visto que este como nosotros lo llamamos en la parte de trasplante este efecto de injerto versus leucemia o injerto versus tumor es mucho más fuerte en malignidades de la sangre que son del tipo linfoides y realmente contestando la pregunta de José si trasplante de médula ósea puede ser autólogo pero también cada día son más los pacientes de linfoma de célula B o linfoma de célula de manto que se pueden considerar candidatos a un trasplante de donantes específicamente los pacientes que por alguna mutación o anormalidad molecular una mayor resistencia al tratamiento con quimioterapia tradicional perfecto doctor Alexis muchas gracias aquí hay una pregunta más a ver si alguna de las la doctora Michelle o la doctora Mora también nos puede ayudar Liz Rodríguez pregunta ¿podrían abundar sobre carcinoma in situ? o alguno de ustedes que pudiera abundar sobre esto sobre este tema bueno ahí está entonces la perspectiva clínica doctora Michelle ¿sí? ok debería de abundar el tema una persona con la perspectiva clínica para poder entonces hablar mejor sobre la condición sí muy bien muchísimas gracias a ustedes doctora Michelle también quería preguntarle pues justamente sobre la investigación que se está realizando con este hongo cuáles son los retos ¿cuáles son los retos? ¿se ha recibido apoyo para continuar la investigación? ¿en qué fase está? actualmente el laboratorio ha sido muy productivo hemos estado recibiendo subvenciones tanto del Instituto Nacional de la Salud como del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología para la Investigación en Puerto Rico también del American Institute for Cancer Research por los últimos 10 años los esfuerzos de investigación han sido muy productivos el año pasado en agosto en medio de la pandemia fuimos muy afortunados porque pudimos publicar la patente que detalla todos los efectos positivos que tiene este nuevo compuesto derivado del hongo medicinal el hecho de poder patentar esa información nos pone adelante para poder conseguir nuevos fondos para poder entonces hacer los estudios preclínicos necesarios para entonces mover el compuesto a una fase un poco más cercana a poder hacer estudios para poder llevarla como una terapia como tal muy bien bueno queremos agradecerles a todos a los cuatro por haber estado con nosotros regalándonos un poco de su tiempo y de su experiencia en los diferentes tipos de cáncer a la doctora Mireles Acosta ya es hematóloga oncóloga del centro de cáncer del hospital auxilio mutuo investigadora del cáncer hepatocelular en puerto rico gracias también por haber estado con nosotros en ese gracias gracias a ustedes por la oportunidad a la doctora Elena Mora también que nos acompañó directora del laboratorio biobanco del centro compresivo de cáncer de la universidad de puerto rico que nos dio un panorama muy alentador en torno al cáncer triple negativo gracias por haber estado con nosotros gracias por la oportunidad y por compartir verdad con colegas que están en el frente como decimos en el frente de batalla porque la investigación verdad siempre toma más energía más tiempo pero pues es refrescante poder ver profesionales interesados en la investigación así es que eso nos da muchas esperanzas para los pacientes sobre todo que son lo más importante gracias por la invitación no a usted por su tiempo muchísimas gracias la doctora Michelle Martínez también científica de la universidad central del caribe de bayamón por haber estado con nosotros y esa información tan vital que nos trae acerca de una investigación que puede ser trascendental en el tratamiento de este tipo de cáncer triple negativo gracias por estar con nosotros muchas gracias por la oportunidad y gracias a ustedes también por abrir un foro como este tan educativo tan necesario para que la población completa de puerto rico pueda aprender sobre todo estos nuevos avances y conocer a todas estas personas que estamos tratando con un esfuerzo inmenso el poder encontrar tanto una cura y mejorar la calidad del paciente que así sea claro que sí esperamos seguir en contacto también para ver cómo avanza cómo avanza la ciencia cómo seguimos adelante el doctor Alexis Truss-Chacón también hematólogo oncólogo fundador del programa de trasplante médula ósea al hospital auxilio mutuo mil gracias por haber estado con nosotros en MSP muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por seguir dando esto a través de este medio lograr que nuestros pacientes conozcan los tratamientos que se están dando en Puerto Rico y las opciones no solo los pacientes sino nuestros especialistas también sepan las opciones de tratamiento que hay que en Puerto Rico pues somos chiquitos pero no nos estamos quedando atrás también estamos haciendo nuestro granito de arena y la expectativa es que sigamos aportando y cada día se unan más personas a este campo de innovar y traer tratamientos nuevos a la isla para que nuestros pacientes de cáncer tengan mejores opciones y podamos tener mejores herramientas para combatir esta enfermedad claro que sí en el último año hemos visto como la ciencia avanza a pasos agigantados para tratar rápidamente una pandemia como el coronavirus ahora el cáncer también está avanzando y eso nos llena de satisfacción nos llena de positivismo y también esto es un mensaje para la comunidad para llamarlos a la prevención para acudir al especialista a tiempo un diagnóstico oportuno que también disminuyamos los factores de riesgo la medida de lo posible y bueno nos alegra haberlos tenido aquí para hablar sobre estos protocolos clínicos y científicos para el avance del cáncer en Puerto Rico que son muchos y muy positivos gracias a ustedes y gracias a ustedes también por conectarse con nosotros y por compartir esta información por estar allí recuerden que estamos en todas las redes sociales feliz noche para todos en todas las redes sociales en todas las redes sociales y en todas las redes sociales